qué tal amigos buen día les saluda su amigo míster jose hoy les traigo el gameplay acerca de su foto amigos es mi rango 3 un buen personaje en el tema de daño en el tema de prestigio y pues ahorita les voy a mostrar el modo de juego que tienen que utilizarlo y algunas cualidades específicas para su mayor desarrollo la habilidad singular amigos de susto se llama experimentos de guaidón así se llama el que dice que mancha solar se vuelve más eficiente al absorber y liberar las energías de batalla que hay amigos en sí no lo necesita tanto más que más que nada para prestigio ahí sí es muy muy recomendable duplicarlo y pues aquí como pueden apreciar manchas solares y monia los efectos de incineración y pues eso es lo único bien y lo demás lo voy a ir explicando ya en el tema de la práctica en la lucha amigos bien vamos a irnos como siempre a la práctica para que ustedes también sepan y pues lo puedan probar así más que todo les muestro está este modo digamos este este juego para que ustedes puedan ir y practicar y desarrollarlo también amigos o sea y no lo voy a llevar con sinergias ya que no son tan relevantes ya repito no ninguna sinergia lo hace gotier nada es por sí solo se defiende este personaje bien vamos a entrar a la pelea contra este soldado para que ustedes vayan bien de igual manera lo voy a probar en el acto 6 también o ya sea en el acto 7 miren amigos aquí como como jugamos con su opos con sus amigos miren solamente hacerle parada golpe fuerte y les dejamos incineraciones ustedes se dan cuenta en la parte de arriba de sunspot tenemos lo que viene siendo las cargas solares y el estado de fulgor las cargas solares ahorita yo tengo 75 conforme voy dejando golpeando al enemigo voy a ir perdiendo esas cargas como yo las refresco simplemente haciendo un golpe fuerte estado de fulgor cada carga de estado de fulgor aumenta el número de cargas solares gastadas en contacto estas cargas amigos sirven más que todo este estado de fulgor sirve más que todo para que para que nosotros vayamos cargando nuestras eficiencias a nosotros lanzar un especial 1 vamos a ganar otra carga de fulgor lo recomendable es quizás llegar a tres o cuatro cargas de fulgor y inmediatamente y lanzar el especial 2 que ahí se va a ver el daño miren miren lo voy a hacer una para otra parada y cargo mejor de fuerte y listo seguimos así lo voy a mantener si ustedes se dan cuenta yo voy perdiendo mis cargas solares y también voy generando poder con el golpe fuerte que estoy haciendo miren y ahí gané otra carga solar ok vamos a hacer esto de aquí también tiene el bloqueo impecable que es muy pero muy importante también amigos para que no el daño se reduzca a cero miren ahí en el lance otro especial 1 y gane otra carga ok vamos a hacer que este crack nos tire otro especial este un especial 1 ok ok ahora sí échalo por fish porque perfecto mire amigos yo tengo cuatro cargas solares y eso de ahí refleja cuatro eficiencias que yo tengo actualmente con mi golpe fuerte yo refresco esas cargas lanzó mi especial 2 y miren uff miren amigos ustedes se dieron cuenta esas cuatro cargas solares que ahorita se me acaban de expirar porque porque ya llegué consumí todas mis cargas me quedo con cero miren ese daño que le hice de un especial 2 nada más amigos en un especial 2 miren todo el daño que yo hice ahora qué pasa yo me quedé sin cargas ustedes dirán y ahora qué sucede en la pelea si ya no tienes cargas cómo vas a hacer todo el daño de aquí una vez que yo pierdo mis cargas pues el daño se reduce básicamente para que yo reinicie prácticamente todas las cargas solares que comienzo con 80 aproximadamente simplemente tengo que lanzar un especial 3 y así voy a reiniciar todas las cargas solares amigos miren vamos a lanzar un especial 3 para que ustedes puedan apreciar pensamos el especial 3 que es muy muy bueno esa animación por cierto de soft spot miren de nuevo red retome mis 80 cargas y pues así básicamente esto amigos lanzar el especial 1 simplemente apura parada y golpe fuerte amigos se juega con sus por miren parada golpe fuerte especial 1 ahora tengo dos eficiencias las eficiencias son el estado de fulgor ahorita tengo 2 está acá estado de fulgor eso de ahí se convierte en eficiencias al momento de tirar especial 2 y ahí me golpeó y no pasa nada crack vamos a tirarle con dos eficiencias nada más ya que creo que es suficiente para derrotarlo este brother también cuando cargo mi especial voy generando cierta cantidad de poder si ustedes se dan cuenta amigos miren lo que con esos los dos dos eficiencias y es suficiente esa es la manera de jugar con sus pot amigos súper sencillo y hacer parada golpe fuerte y hacer parada especial 1 lo recomendable que yo les digo como tip es que simplemente tienen cuatro especiales uno o quizás a ver o tres especiales uno para que con esos especiales uno cada especial uno representa una carga de eficiencia y ustedes están haciendo y pues listo amigos eso es básicamente eso y para que refresquen lanzando una especial 3 ahora les voy a mostrar algo algo también en una pelea en el acto 7 para que vean todo el potencial de este personaje que también sirve en el acto 7 en el acto 6 bien vamos a entrar amigos vamos a entrar aquí este es el acto 7 la misión número 2 es el acto 7.2 la misión 2 miren amigos vamos a tomar este camino de aquí este camino sale con sus pot y aquí se ve el potencial que prácticamente este personaje ayuda muchísimo aquí bien ustedes van a ver le dice escudo de potencia el ataque ok 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 miren este personaje la rompe amigos por qué porque con ese tema de escudo de potencia en más que todos nuestros súper ataques hacen el doble de daño básicamente y nuestros golpes no hacen ningún tipo de daño miren ahorita van a ver todo este potencial por algo yo lo tengo en rango 3 amigos si es que ustedes lo tienen suban amigos eso sí yo lo recomiendo si lo tienen de 5 estrellas rango 4 si lo tienen de 6 rango 3 así que ahí está apunten es bien vamos a hacer el timing que estaba practicando con soldados de invierno simplemente parada y golpe fuerte eso es simplemente lo que tenemos que hacer amigos miren ok ven ven acá bebita eso golpe fuerte vamos a esperar que venga nuevamente vamos a esperar ok todo bien vamos a esperar otro golpe fuerte chavos ok voy a hacer el último ok tengo actualmente 4 cargas de eficiencia si ustedes se dan cuenta ok voy a hacer que me tiré especial tíralo perfecto lo tiro ok amigos bien bueno aquí pero listo chavos no destroce 4 cargas de eficiencia pum 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 la cuido no existe lo destrozamos y más que nada con tres eficiencias yo creo que la destrozan amigos suficiente con tres carguitas y alarman ya vamos a darle al launch up para que ustedes vean más que todo para mostrarles que en el acto 7 y el ya sea en el acto 6 sirve para algunas peleas claro que no sirve digamos cuando te vas a enfrentar a nodos quizás de hemorragia o nodos de alto voltaje ya que él no es inmune a eso entonces tú puedes aprovecharlo en cierta cantidad de peleas es igual que en ciertos personajes amigos no se puede distribuir en todo el contenido pero sí para cada cualidad ya sean diferentes misiones miren vamos a utilizar aquí facilita su forma de uso miren golpe fuerte vamos a hacer otro golpe fuerte vamos a cargar una carga de eficiencia amigos con tres cargas para que vean con tres carguitas suficiente amigos ya que tengo el escudo de potencia ok 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 no le puse parada no sé por qué uff ok a ver vamos a tirarle con dos ok creo que con dos también la armo es suficiente con dos y con dos es suficiente listo amigos ya está ya miren con dos también sale 181.000 de daño uff que belleza amigos se la rompe este sirve para todo este caminito amigos y sirve contra los nodos de incineración también sirve contra por ejemplo nodos que te dejan quizás contra estos nodos de aquí que son escudo de potencia este personaje se beneficia muchísimo ya que es especial 2 que es un daño masivo amigos es un daño masivo es súper didáctico de utilizarlo ya ustedes me vieron y te sirve como pueden ver en el acto 6 acto 7 y también te sirven las variantes te puede servir aquí en la variante si no me equivoco en la de villanos a ver a ver a ver esto de acá es si la de acá es la de acá si no me equivoco amigos es la de villanos a ver aquí está la de mutantes y así es aquí te sirve te puede servir aquí o si no también se puede servir aquí porque aquí se benefician los personajes mutantes miren ahorita van a ver ya que él tiene etiqueta no él tiene etiqueta héroe amigos me estoy equivocando y me rectificó tiene etiqueta héroe entonces aquí les puede servir miren ya que dice que tiene de los luchadores mutantes tienen un efecto pasivo de furia que aumenta su daño entonces con sus potes lo vas a pasar súper fácil este que amigos para que vean que se distribuye en mucho contenido y es super utilizado amigos así que si lo tienen haciéndalo lo recomiendo de 6 estrellas a rango 3 o si lo tienen de 5 estrellas a rango 4 y pues listo amigos espero les guste este vídeo recuerden darle un buen like se suscriban si son nuevos y pues nos vemos en un próximo vídeo bendiciones como siempre amigos adiós adiós